La película de Barbie, que ha recaudado más de mil millones de dólares en taquilla, no solo es un fenómeno cinematográfico, sino también un caso de estudio magistral en marketing estratégico. En este video, vamos a desglosar cómo se lograron estos impresionantes resultados y qué lecciones podemos aprender de las tácticas utilizadas. Primero, consideremos el impacto de Margot Rovie, no solo como actriz principal, sino como fuerza impulsora detrás de la película a través de su productora, Lucky Chap Entertainment. Esta doble función de Rovie significó que tenía un interés personal y financiero en el éxito de la película, lo que se reflejó en su activa participación en la campaña publicitaria. Su visibilidad en múltiples plataformas y eventos internacionales ayudó a crear un zumbido constante alrededor de la película. Pero la estrategia de marketing no se detuvo ahí. La asociación con grandes marcas fue otro pilar crucial. Por ejemplo, la colaboración con Airbnb para lanzar una casa de Barbie temática no solo generó publicidad, sino que también ofreció una experiencia inmersiva que capturó la imaginación del público. Del mismo modo, asociaciones con marcas como Burger King y Sarah no solo amplificaron el alcance a través de productos temáticos, sino que también reforzaron la omnipresencia de la marca Barbie en la vida cotidiana del consumidor. Sin embargo, uno de los movimientos más innovadores fue la creación de un sitio web que utilizaba inteligencia artificial para permitir a los usuarios crear su propio póster personalizado de Barbie. Esta táctica de marketing de bajo costo aprovechó el poder del contenido generado por los usuarios, una estrategia que multiplicó el alcance de la campaña sin incurrir en grandes gastos publicitarios. Las personas estaban emocionadas de ver y compartir su personalización en las redes sociales, lo que naturalmente aumentó la visibilidad de la película. Este enfoque se complementó con una agresiva campaña de redes sociales donde se alentó a los usuarios a publicar y compartir su experiencia con la marca Barbie. La interacción directa con la marca a través de estas plataformas no solo mantuvo el interés, sino que también fomentó una conexión emocional con la audiencia. Para cerrar, la estrategia global utilizada para la promoción de la película de Barbie demostró cómo una integración efectiva de celebridades, colaboraciones de marca, innovación tecnológica y aprovechamiento del contenido generado por los usuarios puede crear una campaña publicitaria que es tanto viral como rentable. Cada uno de estos elementos trabajó en conjunto para no solo promover una película, sino para revitalizar y expandir una marca icónica globalmente, demostrando que el marketing creativo puede llevar a resultados que superan todas las expectativas. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima.